El ser humano. Un extraordinario ser vivo que en apenas unos miles de años ha conseguido cosas inimaginables. Si a nuestros antecesores de la Edad Media pudiéramos enseñarles cómo es el mundo hoy, pensarían que es imposible. Si les dijéramos que encenderíamos bombillas con el poder del sol, que veríamos lo que sucede en la otra parte del mundo en tiempo real, que traeríamos piedras de la mismísima luna o que le cambiaríamos el corazón a una persona para que siguiera viva, pensaríais que nos creerían o nos tomarían por locos. El ser humano. Un extraordinario organismo. Capaz de generar su propio alimento. De desalar el agua para beber. De transformar una piedra en un barco. De crear artefactos voladores. De entender y dominar los átomos. El ser humano. Un extraordinario organismo. Capaz de generar su propio alimento. De desalar el agua para beber. De transformar una piedra en un barco. De crear artefactos voladores. De entender y dominar los átomos. El ser humano domina ahora el mundo. Explota sus recursos y los utiliza a su antojo. La vorágine actual aumenta cada día más con el crecimiento de la población mundial. Estamos tan preocupados en generar más y más cada día que no nos hemos preguntado si debemos hacerlo o cómo debemos hacerlo. Cada día hay más deforestación. Más contaminación. Más hambruna. Más extinciones y más guerras. Todo ello causado por el mismo extraordinario organismo. El ser humano. Pero no nos engañemos. No estamos acabando con nuestra tierra. Esta fabulosa piedra estelar tiene más de 4.000 millones de años. Ha sufrido todo tipo de contratiempos a lo largo de su historia. Muchos antes que nosotros la han dominado y todos han desaparecido. Pero ella sigue ahí. Y ahí seguirá después de nosotros. No salvemos a nuestra tierra. Salvémonos a nosotros. No salvemos a nuestra tierra.